MIS PECITOS HERMOSOS Y SUCULENTOS MIS PECITOS HERMOSOS MIS PECITOS HERMOS 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 Sin romper tu cajón Ahí está la cámara Y tengo el celular en la mano Esto va a ser un bucle en el tiempo Y nos vamos a transportar a otra dimensión Porque estoy grabando la cámara Que me está grabando a mí Que al mismo tiempo está grabando el celular Que el celular está grabándome a mí Y yo salgo a la misma toma Porque nos estamos grabando mutuamente Vale, ya no me acuerdo para qué saqué la pistola Creo que yo me iba a matar, ¿no? Creo Ok, ya nos va a matar Dice Luego inclínate hacia adelante Con la espalda recta O sea, nos tenemos que hacer como que así Inclinarnos hacia adelante con la espalda recta Y mantén la frente en alto Para ver a dónde vas Pues sí, no, o sea, no vas a ir No vas a ir con la cabeza así, no O sea, vas a aparecer, no sé De esos que van en el celular todo el tiempo Y madre, se caen, o no sé Mantén ambos brazos rectos detrás de la espalda Cuando estés listo para correr Piensa en tus decenas de peleas favoritas de Naruto Y corre a toda velocidad Solamente la introducción, amigos Abajo y una serie de pasos Para que te enseñen a correr O sea, pero Si ya leí la introducción y tiene todo ¿Para qué voy a leer los siguientes pasos? Parte número uno Prepárate para correr Ok, y está esta imagen de Naruto Y no sé por qué Pero pudieron poner imágenes de Naruto Y pusieron a Naruto Región 4 Es que en esta foto Es que en esta foto Naruto se tiñó el pelo de negro Y tiene una mirada como de acosador O tal vez de asesino Número uno Utiliza ropa cómoda con la que sea fácil de moverse Ya ven Es que no pueden utilizar cualquier ropa O sea, si llevas vestido No, no puedes Si llevas falda No puedes O sea, ropa cómoda Paso número dos Ten en cuenta que correr como Naruto No es la manera apropiada de correr Y podría causarte una lesión Así es amigos ¿Cómo lo están escuchando? Esto podría romperte un brazo Hacerte caer Romperte una pierna Romperte la nariz Causar un tsunami Causar una erupción de un volcán O peor aún Convertirte en youtuber y ser pato ¡No! No, no, no Esperen, no Eso no Sigamos leyendo Puedes imitar esta manera de correr Pero no podrás hacerlo tan bien como Naruto Ya que un poder no existente llamado Chakara Chakara ¿Chakara? ¿Qué carajo es Chakara? Creo que tenemos que investigar ¿Qué es Chakara? Un Chakara es un fenómeno marino peculiar En el que una gran cantidad de peces y langostinos Se juntan durante una temporada particular Como una serie de formaciones de bancos de lodo O sea, para correr como Naruto Necesitamos una gran cantidad de peces y langostinos juntos Necesitamos peces y langostinos ¿Quién se lo hubiera imaginado? O sea, es que yo no me lo hubiera imaginado Yo toda mi vida pensé que correr como Naruto Simplemente era correr y ya No Les dije que en este tutorial íbamos a aprender Cómo hacerlo correctamente Ahora saben que necesitamos una gran cantidad de peces y langostinos Para poder correr como Naruto Si no, no puedes correr como Naruto Es que ya no aguanté la risa, perdón Necesitamos un Chakara Ya sé para qué voy a utilizar los peces de mi hermano Voy a llegar y decirle Oye, me prestas tus peces y me va a decir ¿Para qué quieres mis peces? Es que quiero correr como Naruto Se voló a lavar de esto Ya saben amigos Si ustedes quieren correr como Naruto Necesitan un Chakara Es decir, una gran cantidad de peces y langostinos Ya, espérenme tantito Un segundo Vamos a continuar leyendo Creo que lo que quiso decir es Chakra No, no, no Chakara Pero Pero bueno Vamos a continuar Paso número 3 Dice Colócate en la posición inicial Ok amigos Ya después de Todo lo que hicimos hace ratito De prepararnos De utilizar nuestra ropa de Chetto Después de haber conseguido Un montón de peces y langostinos Para correr como Naruto Es momento de La posición inicial Y como pueden ver aquí en la imagen La posición inicial es como Como él A Naruto ya le cambió el pelo Oigan Es que tengo una duda muy extraña Al principio sale con el cabello negro Luego sale con el cabello amarillo Y luego sale con el cabello marrón Esto solo quiere decir una cosa amigos Cada vez que ustedes vayan a prepararse Para correr como Naruto Tienen que tener tinte para el cabello Primero negro Luego amarillo Y luego marrón Así que recuerda Otro material que es muy importante Que lleves contigo Cuando vayas a correr como Naruto Son varios tintes para el color de tu cabello Porque si no No vas a poder hacerlo Pero bueno A ver Ya vamos con el paso número 3 Porque es muy importante Da un paso hacia adelante Con el pie derecho Coloca los brazos rectos detrás de ti Y flexiona ligeramente las rodillas Mira hacia adelante Y enfócate hacia donde quieres correr Me sonó como plática política Mira hacia adelante El futuro está en tus manos Voten por mí Y ahora sí amigos Vamos con la parte 2 Que dice correr como Naruto O sea Primero te preparas Y ahora vamos a correr como Naruto Y como podemos ver Está esta persona inclinada Es que Parece que le duele la espalda Y que por eso está así Pero un momento Él no tiene ropa cómoda O sea al principio dice Que necesitas ropa cómoda Y él parece que Acaba de salir de su oficina Y se va a poner a correr como Naruto Parece que salió de su oficina Y dijo Hoy no me voy a mi casa En taxi Hoy no me voy a mi casa En el transporte público Hoy me voy Corriendo como Naruto Takuka se respeta saliendo de su trabajo Corre como Naruto Paso número 2 Mantén los brazos rectos Detrás de la espalda Paso número 3 Corre rápido O sea no corras lento Ponte a correr rápido Lo más rápido que puedas Corre como esta persona Que ahora se consiguió Un uniforme morado Porque para este paso Debiste haberte cambiado Y ponerte de morado Y te creció el pelo Y te convertiste en mujer Si o sea Este paso aparte de que te enseña Como correr como Naruto Te convierte en mujer Si eres hombre te convierte en mujer Y si eres mujer te convierte en hombre Wow Y por último Y por último el paso número 4 Y el más importante Es mantén el equilibrio Es que si no mantienes el equilibrio Te vas de hocico y te matas Como lo dije hace resto Te mueres Así que tienes que mantener el equilibrio Depende de esto Que no te mueras Depende de esto Que no te rompas una pierna Depende de esto Que seas como Naruto Dice Cuando corres agachado Los brazos detrás de ti Saldrán volando Ay cabrón Se te van los brazos O sea imagínate Tú vas corriendo de repente Tus brazos se te desprenden Y se te van Tus brazos al fin estarán felices De que no los usas para cochinadas Sucio Advertencia Correr como Naruto Podría ser que te destaque Si eres la única persona que lo hace Wow No me digas O sea neta Neta wiki house Si no me dices No me doy cuenta O sea yo me imagino Que todos corriendo normal Y yo corriendo como Naruto Nadie se va a fijar en mi Obviamente Es obvio O sea Wow Me siento más inteligente ahora Así que amigos Con esto acabamos este tutorial Ya saben que hacer Ya saben como correr como Naruto No es simplemente Poner los brazos hacia atrás Y correr No 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 Para eso estamos leyendo este tutorial Así que hoy Sabes más que ayer Y si Esperen Y si Esperen Hoy aprendieron algo amigos Como correr como Naruto Pero bueno amigos Yo creo que hasta aquí dejamos este video Ya aprendiste a correr como Naruto Ya le puedes presumir a tus amigos Este magnífico conocimiento Porque pues no cualquiera lo sabe O sea para la otra Tú leí los peces ¿Qué? ¿Los peces? ¿Dónde están? Espero les haya gustado mucho este video Ya saben que me pueden apoyar Con su suculenta Abanita arriba Y compartiendo el video Con todos sus amigos Si eres nuevo en este canal Te recomiendo suscribirte Y pues nada amigos Si has llegado hasta esta parte del video Pon en un comentario Hashtag Chakara Y déjalo así Y pues nada Muchísimas gracias por todo chicos Recuerden que yo soy Patry Y nos vemos en el siguiente video Chao ¿Quién quiere un saludo? Chau Chau